¡Sue! 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 ¡Con ese ya! Ha comenzado en esta teoría Trujillo Suelda El balonciador El nombre Alejandro Tirado de Suelda La tira de cuquillo En Tira Azul En Tira Roja ¡Sue Unidad! ¡Sue! El gran salto de viendas El Mefer Siems Para de combate ¡Sue! El combate en los séptimos. Es allí el revalor, la homenaje de Enrique. Revalor, el rey. Aquí ya no se queda, va a continuar. Indicación del referido. Solida Trujillo. Ya hay recta, ya hay recta, se no tiene nada, chicos. Ya hay recta, se no tiene nada, vamos. Vamos, vamos. Vamos, dale. Vamos, vamos. Dale. Dale. Vamos, ya hay recta, ya hay recta, se no tiene nada. ¡Vamos! ¡Ya hay reto! ¡Ya hay reto! ¡Abra! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es!